El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Bendito es el nombre de Yahweh Bendito es por siempre Y hoy vamos a ver la Japtará Y vamos a aprender cosas bien interesantes El día de hoy La Japtará de la Parashah Itro Es Isaías Para los que les guste anotar Isaías capítulo 6 Y vamos a leer del 1 al 13 Vamos allá Pueden anotarlo En sus apuntes, amados ajim Y vamos a ver Isaías capítulo 6 Y que sea el Raja Codes Dijimos que sea quien nos ministre Amén Bendito es el Abacados Esto ya está ministrado En cuanto a la Parashah Itro Ya está desde hace un año En el canal de Youtube Shalom 132 en video Y en la página Gozoipaz.mx En audio También por otro lado El profeta Isaías Ya está En la página En el canal de Youtube Shalom 132 Y desde luego también En la página Gozoipaz Dice así el capítulo 6 ¿Lo tienen, amados ajim? En el año que murió el rey Usías Vi yo a Aladón Sentado sobre un trono alto Y sublime Y sus faldas Y ya vimos que es el Talit El Talit, el manto Llenaban el Mishkan El templo Por encima de él Había serafines Cada uno tenía seis alas Con dos cubrían sus rostros Con dos cubrían sus pies Y con dos volaban Esto ya está ministrado Por si gustas buscarlo Después de Shabbat El uno y el otro Daban voces diciendo Kadosh, Kadosh, Kadosh Yahweh de los ejércitos Toda la tierra está Llena de su esplendor Y los quiciales de las puertas Se estremecieron con la voz Del que clamaba Y la casa se llenó de humo Entonces dije Hay de mí que soy muerto Porque siendo hombre Inmundo de labios Y habitando en medio de pueblo Que tiene labios inmundos Han visto mis ojos al rey Yahweh de los ejércitos Quiero hacer una aclaración aquí Es muy importante Por qué estaba diciendo esto Nada más una aclaración Un paréntesis Por qué decía esto el profeta Porque él Estuvo como Fingiendo como Que fue como profeta En la época De Ezequías Y después Del malvado Manasés De su hijo Y Manasés Según la tradición Es el que lo mandó Cerruchar en dos Al profeta Isaías Entonces Ya cuando lleguemos A ese punto Cuando En los estudios De segunda de reyes Vamos a ver cosas Muy interesantes Entonces Por eso Él decía así Porque el pueblo Aunque Ezequías Hizo bien Su trabajo En la época De Manasés Fue lo peor De lo peor Para Judá Lo peor De lo peor Así como con Acaf Para la casa de Israel El reino del norte Lo peor Fue con Manasés Inclusive Manasés Mató a su propio hijo Lo vamos a ver después ¿Quién recuerda eso? Ya han leído eso Entonces Él ofreció a Moloc Él pasó a su hijo Por fuego Por eso está diciendo aquí Entonces dije Hay de mí Que soy muerto Estoy leyendo el 5 Porque siendo hombre Inmundo de labios Y habitando en medio De pueblo que tiene labios Inmundos O sea Nadie hablaba la verdad Han visto mis ojos Al rey Yahu De los ejércitos Entonces Isaías Sirvió para ministrar A la casa de Judá ¿De acuerdo? Y voló Hacia a mí Uno de los serafines Teniendo en su mano Un carbur encendido Tomado del altar Con unas tenazas Esto es muy importante Por lo que voy a ministrar En breve Y tocando con él Sobre mi boca Dijo He aquí que esto Tocó tus labios Y es quitada tu culpa Y limpio tu pecado Después Oí la voz de la don Que decía ¿Quién hablará a este pueblo? Entonces respondí yo Heme aquí Envíame a mí ¿Quién hablará a este pueblo? Para los nuevecitos Anótenlo por favor No es quien irá por nosotros Como queriendo Buscar una trinidad Eso está mal Dice ¿Quién hablará a este pueblo? ¿Cómo dice? ¿Quién hablará a este pueblo? Entonces Pónganlo en su tanag Vale la pena Que lo pongan No en sus apuntes Sino en su tanag Si no se les olvida ¿De acuerdo? Entonces respondí yo Heme aquí Envíame a mí Y dijo Anda Dí a este pueblo Oíd bien Y no entendáis Vamos a aprender muchas cosas hoy Ved por cierto Mas no comprendáis Engruesa el corazón De este pueblo Y agrava sus oídos Y ciega sus ojos Para que no vean con sus ojos Ni oigan con sus oídos Ni su corazón entienda Ni se convierta Y haya para él Sanidad ¿Cómo acaso Es que el Eterno Quiere que nadie se salve? Ahorita voy a ministrar Y yo dije ¿Hasta cuándo Adón Está pidiendo El profeta Por intercesión ¿Hasta cuándo Va a pasar esto? Que no van a oír O van a oír Y no van a entender ¿Hasta cuándo? Y respondió él Hasta que las ciudades Estén asoladas Y sin morador Y se cumplió Y no haya hombre En las casas Y la tierra Este hecha un desierto Hasta que Yahweh Haya echado lejos A los hombres Y multiplicado Los lugares Abandonados En medio de la tierra Y si quedara Aún en ella La décima parte Esta volverá A ser destruida Pero no como el roble Y la encina Que al ser cortados Aún queda el tronco Así será el tronco La simiente Kadosh Esto también lo voy a ministrar Ahora Vamos a ir anotando Algunas cosas Que les va a hacer recordar Tanto la parasha Como vamos a rectificar La haptara La haptara Es la conclusión Como número uno Hitro Oyó Los grandes milagros Que sucedieron Con los hijos De Israel Entonces Hitro Escuchó Escuchó Shema Escuchó Escuchar Hitro Oyó Escuchó De los grandes milagros Que Yahweh hizo Con los hijos De Israel Entonces Él viene de Madian O de Midian Al campamento De Israel Él Ahora Hace un momentito Estábamos exaltando Todos Los espero Que terminen de anotar Ustedes me dicen Cuando pueda continuar Entonces Así le pasa A la gente A las personas Que queremos Nosotros estamos Orando por Por todo el mundo Y solamente Escuchan Las ovejas La voz de Yahshua Y ellos le siguen Entonces Si realmente Es así El Eterno Permitió Levantar a un Mishkan Acá Entonces Las personas Oyen Y vienen Al campamento De Israel Se vuelve A repetir La historia Aleluya Itro Escuchó Las maravillas Los milagros Que había hecho Yahweh Con los hijos De Israel Y viene De Midian De una tierra Pagana Al campamento De Israel Ahora Como número dos Bueno un dato Nada más Trae la esposa De Moshe Y a sus dos hijos ¿De acuerdo? Como número tres Si ustedes Si ustedes recuerdan Itro Yetro Le da un consejo A Moshe Y lo toma Moshe Si recuerdan Si Ahora El día de ayer Yo les compartí un tema Punto siguiente El pueblo De Israel Acampa Frente al monte Sinaí Tú ya lo sabes Pero vale la pena Para que tú después Ministres Tengas como un resumen Digamos Acampa Enfrente Al monte Al monte Sinaí Y Elohim Los escoge Como nación Y Voy a hablar así No se escoge Como nación Esto parece locura Pero así está Natanaj Que la descendencia De la casa De Israel Volvería Otra vez A danzar A tocar los Panderos Está así A pronunciar Su verdadero nombre Parece una locura Lo que Elohim Hace Parece locura Pero no lo es La gente No lo entiende Shaul mismo Lo dice Porque la predicación Del madero Es locura Para los que se pierden Si o no Pero para nosotros Es poder Elohim Entonces A ver Escoge como nación Kadosh Escoge como nación Kadosh ¿De acuerdo? Como punto Que sigue Tú recordarás Que el pueblo dijo Todo lo que Elohim Dijo O diga Haremos Si recuerdan eso Todo lo que Elohim Diga Haremos Ahora Como punto siguiente Esto es un resumen Para que tú tengas Una especie de resúmenes Y tú puedas Administrar a otras personas En el sexto día Del tercer mes Es cuando Acampan Llegan Eso dice Shemot 19 Verso 1 Sucedió Siete semanas Luego del éxodo ¿Si? Siete semanas Luego del éxodo ¿De acuerdo? Ahora Como punto siguiente Por todo lo que ya hemos visto Anteriormente En los otros temas De Elías De Eliyahu El Elohim Desciende En medio de Truenos De rayos Y sonido De shofar Truenos Rayos Y sonido De shofar Ahora ¿Por qué te digo esto? Si tú ya te lo sabes Ayer ministraba yo Que según Los sirios Ramón era un Era el dios De los Truenos Y de los rayos Siempre El diablo Y a eso Jamensi Le reprenda Copia O ha tratado De copiar Quien es Yahweh Pero Yahweh Es único Entonces En medio de Truenos Rayos Y sonido De shofar Yahweh Les da La bendita Torah ¿De acuerdo? Bueno Punto siguiente Tú ya lo sabes Se proclaman Los diez Mandamientos Pero El Elohim Estaba hablando Tan fuerte Que le dijeron A Moshe Oye Tú Es muy Importante El tema Del día De hoy Todos son Importantes Pero cada Cosa Tiene su Tema De su Importancia Oye Tú Moshe No sea Que muramos A ver Repitan eso Te hago una Pregunta Eso que te acabo De decir ¿Está en la Torah? Sí Está en la Torah Entonces Desde ese Momento Ya No volvió El pueblo A oír La voz De Yahweh Él habla A sus Profetas Y lo hemos Venido Estudiando Acá En la Bendita Torah Él te Habla A ti Porque Él es Bueno A ti A mí También Me habla Porque Él es Bueno Por medio De su Bendito Baja Codes Pero El Eterno Permite Él Que se Levante En Barones Levanta Levanta Barones En Toda La Historia Tanto Para Casa De Judá Como Para Casa De Israel Para Atalayar Al Pueblo Ahora Vamos a Ir Entendiendo Más Cosas Y Ellos Dijeron Si no Vamos A morir Y Entonces A ver Itro Oyó Y vino Al Campamento De Israel ¿Es así? Ellos Estaban Oyendo La voz De Yahweh Y Dijeron No No Aguantamos Oye Tú Moshe Por Nosotros No Sea Que Muramos ¿Es así? Entonces El pueblo Se alejó Por así Decirlo Perdió Mucha Bendición En Este Momento En Ese Momento Ahora ¿Qué Hizo Itro? Eso Ya está Filmado En La Parashah De Hace Un Año Híjense Rápido Un Año Itro Lo Que Hizo Es Ofreció Holocausto ¿Sí? ¿Sí O No? Holocausto Bueno Entonces Ya Vamos Al tema De las Ofrendas Pero Tú Ya Te Lo Sabes Así Que Todo Quemado Y Significa Padre Eterno Abacados Toda Mi Vida Es Quemada En Pecado Es Un Simbolismo Todo Te Pertenezco A Ti Aleluya Ahora Itro Tenía Otros Otros Nombres Vamos Por favor A Éxodo Porque A veces Ha habido Confusión Por ello Éxodo Capítulo Dos Vamos Para Allá Éxodo Dos Y Uno De Los Nombres Es Rehuel R Tú Lo Vas A ver Ahorita En Tutaná Éxodo Dos Verso Dieciocho Si Cuando Lo tengan Me Dicen Un Amen Y Volviendo Ellas A Rehuel Su Padre O sea Itro Es El Mismo Él les Dijo ¿Por qué Habéis Venido Hoy Tan Pronto A ver Todos El Dieciocho Amen Bueno Vamos Por favor A Éxodo Cuatro Vamos Para allá Éxodo Cuatro Yeter Yeter Itro Vamos A Éxodo Cuatro Verso Dieciocho Vamos Para allá Cuando Lo tengan Me Dicen Un Amen Cuatro Dieciocho De acuerdo Así Se fue Moshe Y Volviendo A su Suegro Itro Le dijo Iré Ahora Y Volveré A mis Hermanos Que Están En Egipto Para Ver Si Aún Viven Itro Dijo A Moshe Ven Paz En Shalom Ahora Aquí En El Original Dice Yeter Yeter Anótenlo Y E T E R Y E T E R Yeter Si Bueno Vamos a ver Éxodo Vamos hacia atrás Cito Éxodo 3 1 Éxodo 3 1 Aquí Dice Yitro 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 Aquí En este En este Capítulo 3 Verso 1 Pero es El mismo Si Estamos Hablando Del Original De acuerdo Dice Apacentando Moshe Las Ovejas De Yitro Su Su Suegro Sacerdote De Madian Llevó Las Ovejas A través Del Desierto Y Llegó Hasta Ahora El Monte De Elohim Ahora Vamos A Al Capítulo 18 De Éxodo Vamos Para Allá Vamos Para Allá Por Favor Aquí Vuelve A aparecer Como Yitro Yitro No Como Yeter Ni Como Rehuel 18 También Está Como Yitro Si lo Tienen 18 Verso 1 Oye Yitro Sacerdote De Madian Suegro De Moshe Todas Las Cosas Que Elohim Había Hecho Con Moshe Y Con Israel Su Pueblo Y Como Yahweh Había Sacado Israel De Egipto Yitro 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 Otro de los nombres Es Jobaf J O Bechica A Bechica J O Bechica A Bechica Jobaf Vamos Al libro De los números En números 10 Vamos Para allá Para no hacer Confusión Simplemente Quiero Que quede Claro Esto Probablemente Tú ya Te lo sabes Números 10 En el Verso 29 Si Entonces Dijo Moshe Jobab Hijo De Rejuel Marianita Su Suegro Nosotros Partimos Para el lugar Del cual Yahweh Ha Dicho Yo Os Lo Daré Ven Con Nosotros Y te Haremos Bien Porque Yahweh Ha Prometido El Bien Israel Jobab Ahora Vamos Para jueces Vamos Para jueces Por favor Vamos Al libro De jueces Amados Sahim Y Vamos A ver El capítulo 4 El capítulo 4 Y en el verso 11 4 En el Verso 11 Si Y Eber Ceneo De los Hijos De Jehovab Suegro De Moshe Se Había Apartado De Los Ceneos Y Había Plantado Sus Tiendas En el Valle De San Amain Que Está Junto A Cedes ¿De acuerdo? Bueno Ahora Lo que yo quiero Que Estos nada más Son datos Importantes En cuanto al Nombre Entonces A ver En la Parashaya Estudiamos Que Itro Oyó Oyó El pueblo De Israel No quiso Oír El pueblo Itro Sí oyó Y obedeció Y desgraciadamente El pueblo De Israel Oyó Y no Obedeció La fe De los Goyín De lo que Platicábamos Ahí Ayer Ahora También Dije Otro Punto Que el Eterno Levanta Ciervos El Eterno Va Levantando Ciervos Porque Dijeron Oye Tú Moshe No Sea Que Muramos Entonces ¿De qué Se trata? A ver Se trata De que El Eterno Levanta A un Varón Aquí Allá Acá Allá Etcétera En diferentes Partes Del mundo Y entonces Lo 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 Prepara El Eterno Se aparta El varón Estoy hablando Nada más Exclusivamente De varones Ahorita Se aparta El varón Y entonces Él empieza A abrir La boca Y entonces Empieza a venir El pueblo De Israel Y tienen que ser Por lógica Levitas Por lógica Levantaré El Mishkan Caído De David Entonces La idea Es esta Nosotros Oímos Porque El Eterno Levantó Varones O sea Levantó Varones Y entonces Empezamos A oír La voz Del Eterno Pero a través De los varones Y ciertamente El Eterno Hace visitación Porque Hay visitaciones Demoníacas También Yashukam Reprenda eso Y entonces La idea Es Que seamos Humildes Todos Y nos Dejemos Dirigir Por aquel Que el Eterno Llama Es que Es así Ahora ¿Cómo Podemos Corroborar Eso Entre tantas Cosas? Ya hemos Dicho Que tiene Su profeta Auténtico Una persona Auténtica Etcétera Etcétera Tiene Tiene que Tiene que Tener Una comunión Muy especial Con el Abacados La mayoría De las Personas Piensan O inclusive De los Mesiánicos Piensan Que solamente Moshe Subió Bajó De Sinaí Y rompió Las tablas Después Volvió A subir Y después Volvió A bajar Con las Nuevas Tablas Y ya Está Y nada No Él subió Siete Veces Y bajó Siete Veces Anoten Eso Por si No lo Sabían Yo estoy Seguro Que la Mayoría Lo Sabía Entonces Moshe Subió Siete Veces Y bajó Siete Veces El Número De Lojín El Sello De Lojín De Acuerdo Entonces ¿De qué Está Hablando Aquí? De Comunión De Apartamiento De Estar Apartados Para El Eterno Entonces Así El Eterno Permitió Usar A Moshe Vamos A ir Por Partes Yo Quiero Que Anoten Las Las Citas Si Quieren A ver Vamos A anotar Las citas Una Por Una Vamos Vamos Una Por Una Vamos A Exo 19 Anoten Exo 19 En el Verso 3 Y la Vamos A leer No Importa Que Acabemos A las Dos De La Mañana Si Dice Sume Pero Luego Estás Durmiendo No Pues Dormido Y yo Aquí Predicándote Así Muy Fácil Exo 19 Verso 3 Si lo Tienen Y Moshe Subió Y Moshe Que A Elohim Y Yahweh Y Yahweh Lo Llamó Desde El Monte Diciendo Así Dirás A la Casa De Jacob Y Enunciarás A los Hijos De Israel Vamos Al Verso 7 Entonces Vino Moshe Y Llamó A los Ancianos O sea Bajó Si Y Entonces Vino Moshe Y Llamó A los Ancianos Del Pueblo Y Expuso En presencia De Ellos Todas Estas Palabras Que Yahweh Le Había Mandado Ahí Acuerdo Ahora Bueno Vamos A 19 8 Ahí Ahí Lo Tienes Y Todo El Pueblo Respondió A Una Y Dijeron Todo Lo Que Yahweh Ha Dicho Haremos Y Moshe Refirió A Yahweh Las Palabras Del Pueblo ¿Cómo Que Refirió A Yahweh Porque Subió Otra Vez Si Volvió A Subir En El Verso 8 Verso 14 Y Descendió Moshe Del Monte Al Pueblo Y Santificó Se Apartó Al Pueblo Y Lavaron Sus Vestidos Descendió Ahí Tienes En El 8 Y El 14 La Segunda Subida Y La Segunda Bajada De Moshe Si Vamos Al 19 20 Bendito Es El Abacaduz Y Descendió Yahweh Sobre El Monte Sinaí Sobre La Cumbre Del Monte Y Llamó Yahweh A Moshe A La Cumbre Del Monte Y Moshe Que Subió Entonces Anoten 19 20 Subió Verso 25 Entonces Moshe Descendió Está Bajando Otra Vez Y Se Lo Dijo Al Pueblo Entonces En El 20 25 Es Subió Y Bajó Vamos Bien 21 21 21 Si Bueno El Habló El Ojín Todas Estas Palabras Diciendo Porque Subió Subió De Acuerdo Si Ahora Vamos Al 24 Vamos Para Acá 24 3 24 3 Vayan Anotando No sé Si vamos Muy rápido 24 3 Si Y Moshe Vino Y Con Todo El Pueblo Se Bajó Todas Las Palabras De Yahweh Y Todas Las Leyes Todo El Pueblo Respondió A Una Voz Y Dijo Haremos Todas Las Palabras Que Yahweh Ha Dicho Lo Que Acabamos De Ministrar De Acuerdo 24 3 La Cuarta Vez Subió Y Bajó Quinta Vez 24 9 Ahí El 24 9 Y Subieron Moshe Y Arón Nadab Y Abió Y 70 De Los Ancianos De Israel Aunque Ya Fue Acompañado Pero Subió De Acuerdo Ahora Vamos Al 11 Perdón 24 9 Subieron Moshe 24 14 24 14 Y Dijo A Los Ancianos Esperanos Aquí Hasta Que Volvamos A Vosotros Y Aquí Arón Y Ur Estaban Con Vosotros El Que Tuviera Asuntos Acuda A Ellos De Acuerdo Si Bueno Ahora Vamos Al 24 13 24 13 Perdóneme Si Aquí 24 13 Y Se Levantó Moshe Con Josué Su Servidor Y Moshe Subió Al Monte De Elohim Ahí Es Donde Les Dice Que Se Esperen De Acuerdo 24 13 Ahora Vamos Al 32 32 Vamos 32 7 Aquí Es Porque Ya Habían Hecho El Becerro De Fundición 32 7 No Se Si Lo Tengan A La Vista Amados Entonces Yahweh Dijo A Moshe Anda Desciende Porque Tu Pueblo Que Sacaste De La Tierra De Egipto Se Ha Corrompido Entonces Vuelve A Descender 34 En El 34 Verso 1 Al 4 Si Lo Tienen A La Vista Amados Yahweh Dijo A Moshe Alístate Dos Tablas De Piedra Como Las Primeras Y Escribiré Sobre Estas Tablas Las Palabras Que Estaban En Las Tablas Primeras Que Que Quebraste Prepárate Pues Para Mañana Y Sube De Mañana Al Monte De Sinaí Y Preséntate Ante Mí Sobre La Cumbre Del Monte Y No Suba Hombre Contigo Ni Perdón Ni Aparezca O Ni Parezca Alguno En Todo El Monte Ni Oveja Ni Huelles Pascan O Vayan A Pasar Delante Del Monte Moshe Alizó Dos Tablas De Piedra Como Las Primeras Y Se Levantó De Mañana Y Subió Al Monte Sinaí Como Lo Mandó Yahweh Y Llevó Con Su mano Las Dos Tablas De Piedra Ahora En el 34 29 Vamos Para Allá Y Aconteció Que Descendiendo Moshe Del Monte Sinaí Con Las Dos Tablas Del Testimonio En Su Mano Al Descender Del Monte No Sabía Moshe Que La piel De Su Rosso Resplandecía Después Que Hubo Hablado Con Elohim Entonces Ahí Están Las Siete Veces Que Sube Y Baja De Acuerdo Ahora Es Muy Importante Bueno Esto Nada Es Un Dato A Través De Moshe No A Través De Nadie Más Sino De Moshe Ahora Vamos A Mateo Y Moshe Solamente Fue Uno Y Nada Más Si Porque Después Salen Muchos Con Delirio Profético Ahí Etc Ahora La Toraya Está Escrita No Hay Que Quitarle Ni Agregarle Aleluya Ahora Vamos A Mateo Ocho Por Favor El Mateo Ocho No Se Si Tengan Mateo Ocho Bueno En el Verso Cinco Esto Es Muy Importante Bueno Todo Es Importante Entrando Yahshua En Cafarnaum Vino A Él Un Centurión Rogándole Y Diciendo Adón Mi Criado Está Posado En Casa Paralítico Gravemente Atormentado Y Yahshua Le Dijo Yo Iré Y Le Sanaré Respondió El Centurión Y Dijo Adón No Soy Digno De Sanará Porque También Yo Soy Hombre Vaca Autoridad Y Tengo A Mis Ordenes Soldados Y Digo A Este Ve Y Va Y Al Su Criado Fue Sanado En Aquella Misma Hora ¿Por Qué? Porque El Centurión Tuvo Que Oír Primero De Yahshua Tuvo Que Oír De Yahshua ¿De Acuerdo? Tuvo Que Oír Antes De Yahshua Bueno Entonces Yahshua Dijo Al Centurión Ve Y Como Creíste Te Se Ha Hecho Y Su Criado Fue Sanado En Aquella Misma Hora Vino Yahshua A Casa A Él Muchos Endemoniados Con La Palabra Echó Fuera A Los Demonios Y Sanó A Los Enfermos Para Que Se Cumpliese Lo Dicho Por El Profeta Isaías Cuando Dijo Él Mismo Tomó Nuestras Enfermedades Y Llevó Nuestras Dolencias Viendo Yahshua Rodado De Mucha Gente Mandó Pasar Al Otro Lado Y Vino Un Escribe Y Dijo Maestro Te Seguiré Llegaron ¿Por qué? Porque Oyeron Oyeron Se Acercaron A Yashua Si quieres Anotarlo Así Oyeron De Yashua Y Se Acercaron De A Yashua La Gente Aquí En Tehuacán La Región Y Más Allá Ha Oído De Yashua Y No Se Han Querido Acercar Y El Tiempo Está Ya Muy Cerca Amados Muy Cerca Más Cerca De Lo Recuerden Ayer La Obediencia De Los Goyen La Fe De Los Goyen Aquí Podemos Decir Se Acercó Mucha Gente Pero Aquí Gente Israelita Y Gente No Israelita La Idea Es Que Se Acercó El Centurión Que No Era Israelita Él Oyó De Yashua Y Se A Yashua Bueno Nosotros Ya Recibimos A Yashua Es Un Decir Me Refiero Que Que Nosotros Creemos En Su Sacrificio Único Y Perfecto Entonces La Sangre De Yashua Nos Limpia De Todo Pecado Dice La Bendita Tanaj Ahora Quiero Llevarlos A Romanos Y A A A Ministrar Romanos 7 Vamos Para Ya Romanos 7 14 Cuando Dijo Esto Shaul Por Cierto Ya Está Ministrado En Romanos 7 14 Aquí No Estaba Diciendo Shaul Que Era Un Pecador Etc Vaya Que Estuviera Practicando El Pecado No Lo Que Dice Dice Porque Sabemos Que La Torá Es Espiritual Ma Yo Soy Carnal Bendito Al Pecado A Ver Todos El 14 Por Favor O Me Entonces Está Diciendo Yo Soy Estoy En Un Cuerpo Y Puedo Caer En Tentación Mejor Me Guardo Es Un Decir Estoy Parafraseando Yo Estoy En Un Cuerpo Puedo Pecar Puedo Caer En Tentación Mejor Hago Lo Que Dijo Yashua Oro Y No Caigo En Tentación Se Acabó Si Eso Es Lo Que Está Tratando Decir Acá Ahora En Romanos 8 Que Tú Ya Lo Tienes Dice El 5 8 5 De Romanos Ahí Adelantito Porque Los Que Son De La Carne Piensan En Las Cosas De La Carne Pero Los Que Son Del Ruah Hakodes Van A Pensar Porque El Ocuparse De La Carne Es Muerte Pero El Ocuparse De Es Vida Y Paz Shalom Por Cuanto Los Signos De La Carne Son En En Amistad Contra Elohim Porque No Se Sujetan A La Torah Del Ojín Ni Tampoco Pueden Esto Es Muy Importante Por Lo Que Voy A Ministrar A Ver Lean Por favor Amados Agayot Del 5 Al 7 Todos Aquí Y Allá O Men Ahora Vamos A La Japtará Que Leímos En Isaías 6 Vamos Para Allá Y Ahora Entonces Vamos A Armar El Tema Aleluya Amen Bendito Es El Abacados Ahora Vamos A Tratar De Profundizar Acá En Isaías 6 Si Tú Ves Acá Dice En El Año Que Murió El Reusías Vi Yo Al Adón Sentado Sobre Un Trono Al Sublime Y Su Manto Llenaba El Mishkan Y Luego Dice Que Vio Seres Por Encima De Él Había Serafines Cada Uno Tenía Seis Salas Con Dos Cubrían Sus Rostros Con Dos Cubrían Sus Pies Y Con Dos Volaban Eso Eso Lo Quiero Ministrar Ya Está Ministrado Simplemente Nos Está Mostrando Si Gustan Anotar Isaías Nos Está Mostrando Una Semblanza Tan Solo Una Semblanza Alusiva Al Reino Celestial Cómo Es El Reino Celestial Algo De Cómo Es El Reino Celestial Algo De Cómo Es El Reino Celestial Si Ahora Como Punto Siguiente Podemos Entender Por lo Que Ya Leímos Aquí En Isaías Que Elohim Controla Si gustan Anotarlo Controla Todo Lo Espiritual Y Todo Lo Material Es Que Hay Gente Que Piensa Que No Y Por Eso Peca Él Controla Todo Lo Espiritual Ejemplo Los Ángeles Los Malajim Y Controla Todo Lo Material De Acuerdo Si Entonces Controla Todo Lo Espiritual Y Todo Lo Material Si Controla Todo Lo Espiritual Cómo No Va a Controlar A Una Persona Cuando Peca O sea Cómo No Va a Saber Si Peca O No Él Se Da Cuenta De Todo Si Entendemos Esto Entonces Nos Guardaremos Y No Pecaremos Jamás Esa 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 La Idea Aquí Porque Porque El Eterno Permitió Que Él Viera Tuviera Esta Visión Ahora Anoten Este Punto Amados La Conclusión Que Él La Japtará Es Porque Itro Oyó Oyó Y Obedeció Y Obedeció Porque Creyó Itro Oyó Obedeció Porque Creyó La Gente No Cree Por eso No Obedece Los Mandamientos Punto Que Sigue Los Hijos De Israel Los Ven Israel No vamos a decir Oyeron No Vamos a decir Oyen O sea Tiempo Actual Y No Entienden Los Hijos De Israel Oyen Y No Entienden Oyen Y No Entienden Otro Punto Porque Lo dijo Yash Hamash Y También Está Aquí En Isaías 6 Los Hijos De Israel Ven Pero No Perciben Ven Pero No Perciben De acuerdo Ahora Punto Siguiente Porque Es Diferente Los Hijos De Israel En El Sinaí Los Hijos De Israel En El Sinaí Oyeron Vieron Oyeron Vieron Y No Siguieron La Torá Una Gran Mayoría Oyeron Vieron Y La Gran Mayoría No Siguieron La Torá Y Entonces Lo Que Pasa Aquí La Profecía De Isaías Es Esta Anoten Esto Y Ahorita Lo Leemos El Ojim No Está Dispuesto A Escucharlos Porque Ellos No Estuvieron Dispuestos A Escucharlo El Ojim No Está Dispuesto A Escucharlos Porque Ellos No Estuvieron Dispuestos A Escucharlo Es Que Así Es Así Es Amado Sajim Tenemos Es Que Lo Que Sembramos Cosechamos Lo Dice La Tanaj Si Ahora Vamos A detenernos Tantito En esto Cada Uno De Nosotros Tiene Libre Albedrío Y Sabemos Que Hay Trigo Y Cizaña Aquí Y Allá También Porque Lo Dice Yashua Vamos Eso Es Lógico Todavía Entre Nosotros Hay Mucha Cizaña Igual Allá Pero Hay Verdad Los Kadoshin Aquí Y Kadoshot Igual Allá Solamente El Eterno Sabe Quien Es La Cizaña Entonces Tú Oíste Y Veniste Acá A este Campamento Es uno de tantos Campamentos De Israel Acá es un Campamento Y nos Debemos De Defender Aleluya Nos Debemos De Cuidar Nos Debemos De Esforzar Por ser Cada uno De Mejores No Traicionarnos No Darnos La Espalda Etcé Etcé Si no Que clase De Campamento Sería Este Bueno Entonces A pesar De que El Eterno Sabe Y porque Él creó El libre Albedrío La La idea Es esta Miren Cuando le Dice aquí Al profeta En el Verso No sé Si tengan Isaías 6 9 Si no Vamos Para allá Si Y dijo Anda Y di a Este pueblo Oíd Bien Y no Entendáis Ved Por cierto Mas no Comprendáis A ver Nada más Ese Verso Amado Zajín Por favor Amen Ahora Por favor Esto es muy importante Porque lo que voy a amenizar El miércoles Del ocultismo El diablo Copia esto La idea Es esta Perdón Y dijo Anda Y di a Este pueblo Oíd Bien Y no Entendáis Ved Por cierto Mas no Comprendáis Esa es una Maldición De parte De Elohim Y si tú Repasas El tema De las Maldiciones Verás Que hay Maldiciones De parte De Elohim De parte De Hazatán Y de parte Del hombre Pero vamos Esa es una Maldición Porque él Quiere Preservar Su reino Cuando 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 nosotros Vimos Cuando nosotros vimos Los atributos De nuestro Elohim Vimos que Él es celoso Y los celos De Elohim Los ministres No son como Los celos Humanos Que son para Destrucción Sino es para Preservar Su reino Y su reino Persevera Si Porque él lo Defiende Y quien contrae Elohim Ahora En el verso 10 Así como nosotros Aprendimos que Elohim mismo Es el que endureció Engrosó el corazón Del faraón Aquí él engrosó Endureció el corazón De los hijos De Israel Porque no estaban Dispuestos a escucharlos Son gente necia Hasta la fecha Mucha gente No lo quiere escuchar Dice 10 Engruesa el corazón De este pueblo Le está diciendo Al profeta Con los dones Con la bendición Que le dio al profeta Le está diciendo Engruesa el corazón De este pueblo Y agrava sus oídos Y ciega sus ojos Para que no vean Con sus ojos Ni oigan Con sus oídos Ni su corazón Entienda Ni se convierta Y haya para él Salvación Necesitaban sanidad Pero no se está refiriendo A una herida Etcétera Una enfermedad física No Sino a la salvación Entonces Del verso 10 A ver lean el verso 10 Amén Puede un profeta Haz de cuenta Que esta lámpara Fora un profeta Que Yahweh le diga A un profeta Fíjate A un ser humano Engruesa el corazón De ellos ¿Cómo es que sucede eso? Engruesa el corazón De ellos ¿Puede un profeta Lanzar una palabra? Sí, si la lanza Con la orden Lanza la palabra Con la orden Del eterno Se cumple Aquí lo que debemos De entender Es que si está aquí El profeta El endurecer el corazón Es esto Él habla La gente Le responde Con majaderías Con leperadas Como lo trataron Hasta serrucharlo En dos Por parte del rey Manasés Que está en el infierno Entonces El endurecer Es que Él habla Sus palabras Son dulces Porque son Más dulces Que la miel Que la que destila Del panal Porque está ministrando Torá La gente Como está llena De demonios Va a ser endurecida O sea Tú y yo Le caemos Voy a hablar así Tú y yo Le caemos Muy mal A mucha gente O no O le caes bien No No le caemos Bien Eso es Endurecer el corazón No sé si me doy Entender Es una barrera Espiritual Esto lo copa En los brujos Después lo voy a Administrar en el tema Del ocultismo Entonces El endurecer Son dos cosas Puede lanzar La palabra Le viene de Yahweh Y entonces Se cumple Y también Es esto Que este profeta Está lanzando La palabra Y entonces Se endurece La gente Por envidia Por codicia Generalmente Es por envidia Por coraje Etcétera Entonces A ver Quiero que anoten Esta frase Y la subrayen Muy bien Con no sé Cuántos marcadores Tengas Mucha atención Anótenlo Elohim Ordena Al profeta Cerrar Cerrar Sus corazones Vamos a anotarlo Así Elohim Ordena Al profeta Cerrar Sus corazones ¿Para qué? Bueno Ya lo leímos Aquí Pero vamos A entenderlo Así mejor ¿Cómo anotaste? ¿Cómo anotaron? Eso Ahora pongan Punto y coma Pues no merecen No merecen Vamos a anotarlo así Piedad divina No merecen misericordia No merecen Rahamim Muchas misericordias Compasiones Pues no merecen Piedad Si quieres anotarlo así O compasión No merecen Compasión Por eso va a subir La gente En la tribulación En la ira Esto es muy importante Porque nos estamos Acercando El reloj Sigue avanzando Elohim Ordena Al profeta Cerrar sus corazones Pues no merecen Piedad divina ¿Y cómo es que Isaías Acabó serruchado? O sea ¿Cómo es esto? Hay cosas que no entendemos Moisés Moshe Murió con una vista Impecable Isaac Murió ciego El Iyahu Fue llevado vivo Al cielo El Iseo Murió de una enfermedad Solamente el Eterno Sabe ¿De acuerdo? No preguntemos al Eterno Ni lo cuestionemos En lo que hace Porque lo que hace Es perfecto Entonces A ver Voy a hablar así Ciertamente El Eterno Ha levantado varones Y profetas Y Shaliyahim Y Rohim Y de todo Bendito es el Abacadus Porque está escrito En Efesios 4 Ahora Pero tú En el plan De Kadosh Aquí tú 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 Ajayot Ustedes también Claro que sí Tú mismo has sido Motivo Para que la gente Tú has sido El medio Por el cual El Eterno Ha endurecido El corazón A la gente Para que se entienda Mejor O sea Con tu buen Comportamiento Ven que te has Mantenido Kadosh Espero que sea así O sea Es una manera de decir Kadosh No se dice Pero santamente Pues para que se entienda Que tienes un testimonio Intachable Espero Que bueno Que sea así Yo estoy seguro que sí Hay muchos Amados aquí Que así Y entonces La gente endurece Porque están llenos De demonios Tenemos que entender eso Inclusive De los que se dicen Hermanos Anoten eso Espero que no estés En esa lista Del otro lado Sino en la lista De los Kadosh A ver ¿Puede un hombre Endurecer el corazón De otro? Eso es importante Que lo veamos Lo analicemos Con lupa ¿Puede un hombre Endurecer el corazón De otro? Sí Sí Por envidia O sea Te tienen envidia Me tienen envidia Nos tienen envidia Nos odian Porque queremos a Yahweh Amamos a Yahweh Adoramos a Yahweh Servimos a Yahweh Le cantamos a Yahweh Le danzamos a Yahweh Le aplaudimos a Yahweh Tocamos el shofar Para él Y para que la casa La casa de Judá Y la casa de Israel Venga Entonces Elohim Ordena al profeta Cerrar sus ojos O sus corazones Cerrar sus corazones Pues no merecen Misericordia A ver O piedad Como lo hayas anotado Léanlo por favor Amén Aleluya Ahora Pon atención Solamente el Eterno Sabe Quienes son No juzguemos Ni prejuzguemos Ni digas Es mi papá Es mi mamá Es mi hermano Que me trata tan mal Ahora Porque puede ser Que después se arrepienta Solamente el Eterno Sabe Quienes son Los que se endurecieron ya Pero mucha gente La gran mayoría De la humanidad Va a perecer En sus delitos Y pecados Es decir Que no se van a arrepentir De mañana en ocho Son los carnavales Del diablo Por todo el mundo Hay de genere Ahora Cuando veamos El tema del ocultismo Vamos a ver Por favor Es muy importante Esto Ajim Si hay un rincón En tu corazón Que quisiera ver Toda esa barbajanada Quiere decir Que te falta crecer Si hay un poco En tu corazón Varón De decir Como no Doy una miradita A un desfile De carnaval Quiere decir Que todavía No eres de Yahweh Porque el Eterno No quiere Dos corazones O corazones divididos Dice la palabra Más bien El Eterno Quiere todo el corazón Ahora Esto es bueno Por eso se va a dar Ese tema De ocultismo Porque muchos Porque muchos No se imaginan Bueno, como voy a dar el tema Pero la idea es Que arrastrando algo De lo pasado Se cree Mucha gente salva Y no lo es Y tenemos que tener La seguridad De nuestra salvación Por la inmensa Ragamín De Yahshua Mashiach No se si me doy Entender Es decir A ver Por eso quise Poner la cita De la Torah Es espiritual Pero yo estoy Vendido al pecado O sea Se puede caer En tentación Si no se ora Se puede caer En tentación Si no se ayuna Se puede caer En tentación Si se ven porquerías En la televisión Y demás Se cae fácil Ya se cayó Entonces Un hombre Puede engrosar El corazón De otro Solamente con la intervención De Yahweh Porque tú ya tienes El Ruajacodes Y entonces El Eterno Sega a los demás Ya no serán salvos Solamente el Eterno Sabe quiénes son No prejuzguemos De decir Puede ser este familiar Tanto le he hablado Y me ha tratado muy mal Hasta me golpeó Alguna vez No digamos nada Porque puede ser Que después Este aquí Primeramente La vaca 2 A ver Engrueza el corazón De este pueblo El 10 Si agrava sus oídos Y ciega sus ojos Para que no vean Con sus ojos Ni oigan con sus oídos Ni su corazón Entiendan Y se convierte Ella para él Sanidad Ayer yo ministré En Lucas 14 4 27 Dijo Yahshua Y había muchos Leprosos En la época En Israel En la época De Lisha Y solamente En la mano El sirio Fue sanado ¿Sí? 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 Ahora Eso sucedió Siglos antes De Yahshua Yahshua lo está citando En esa época Bueno Hace prácticamente Dos mil años Y la cosa Estaba peor Estaban más ciegos Ahora Después de dos mil años Ha cambiado La cosa No Está peor todavía Es un decir O sea Sigue igual Ha cambiado Pero para más Mal La casa de Judá No quiere Prácticamente La mayoría No quiere nada Con Yahshua Con el eterno Y por otro lado La casa de Israel A la cual tú Y tú Tú y todos Les hemos hablado No quieren nada Por eso decía yo Este es un Mishkan Alrededor Tenemos miles De kilómetros De desierto Es un decir De desierto Porque no quieren La Torah Estamos prácticamente Como Yohanal El Bautista Yohanal No te salgas No te salgas Del redil Y no te salgas Lógico De la Torah Porque si te sales Del redil Es muy seguro Que te salgas De la Torah Entonces A ver El eterno No estaba dispuesto A escuchar Al pueblo de Israel En esa época Igual ahora No está dispuesto A escuchar Más que a los que De veras Nos acerquemos A él Por su inmensa Rejamim Imploremos Perdón Por nuestros pecados Vivamos En santidad total Y entonces Por su inmensa Rejamim Nos escucha De acuerdo Ahora Ya ministré Yo un tema Que se titula Está en audio Parece que también En video La bestia Y el sistema Global Y Si la bestia Y el sistema Global Y ahí Ministro Sobre las profecías De Ezequiel Cuántos años Le tocaba De castigo A la casa de Judá Y cuántos años De castigo A la casa de Israel Si recuerdan eso Que en el 2008 Terminó Haciendo las cuentas En el 2008 Terminó el castigo Para la casa de Israel Pero que hasta la fecha No termina el castigo Para la casa de Judá Vuelvan a revisar Ese audio Por favor La bestia La bestia Y el sistema Global Si quieren Anótenlo Para que no se les olvide Y ahí Sacamos las cuentas Claras Que en el 2008 Terminó el castigo Para la casa de Israel Por eso Hay tantas almas Que preguntan Por la Torah Muchos son llamados Poco los escogidos El eterno El eterno está llamando A muchos Pero pocos Se han dejado escoger Tú ya estás No te salgas De Yahshua ¿Omen? Bueno Ahora ¿Cómo ha de haber quedado El profeta Cuando le dijo Tú engrosa El corazón De ellos Recuerdan Si se engrosa A través de las personas Que tienen a Yahshua Como tú Y como yo Como ustedes Y como nosotros El 11 Yo dije ¿Hasta cuándo Adón? Y respondió él Hasta que las ciudades Estén asoladas Y sin morador Y no haya hombre En las casas Y la tierra Está hecha Un desierto Hasta que Yahweh Haya echado lejos A los hombres Y multiplicado Los lugares Abandonados En medio De la tierra Y si quedara Aún en ella La décima parte Esta volverá A ser destruida Fíjate Ni siquiera Diez Como dijo Abraham Pero como el roble Y la encina Que al ser cortados Aún queda el tronco Así será el tronco La simiente K2 Ahora Anoten esto Amados Es importante Que lo tengas En tus apuntes El profeta Pregunta ¿Hasta cuándo Durará este castigo? Abba ¿Hasta cuándo Durará? Es que yo siento Que él Ha de haber Gritado No por falta De respeto A Abba K2 Sino ¿Hasta cuándo Va a durar Ese castigo Abba K2? Entonces Es una respuesta Fuerte La que le da El Eterno Anoten Es una respuesta Muy fuerte La que le da El Eterno Pero el Eterno Es bueno Es bueno Es muy bueno Amados No pequemos ¿Cómo vamos a pecar Mirando algo Que no Algo inmundo Etcétera Entonces Aquí está brillando Una luz De esperanza Anótenlo así En sus apuntes Para que tú Después me ayudes A ministrar Así como El Apocalipsis De Isaías ¿Sí recuerdan? ¿Qué capítulo es? 24 Entonces Esos temas Ténganlos aparte Son como temas Muy especiales ¿Sí? ¿Sí? Entonces A ver Está brillando Una luz De esperanza Porque el roble Subraya Aquí en tu Tanaj En el verso 13 Ya lo dije Yo lo había Administrado El roble Y la encina Pierden sus hojas Eso anótalo En tus apuntes Pierden sus hojas Pero conservan Su simiente Anótalo así Como lo estoy dictando Porque tiene que ver Con semilla Tiene que ver Con la palabra Semen Y no estoy cometiendo Ninguna irreverencia Esto ahora Conservan Eterna Por así decirlo Eternamente Es un decir Conservan para siempre Su simiente Su semilla ¿Sí? Aleluya Y entonces Por eso estamos Tú 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 Y yo Acá Porque se Se preservó Esa simiente No sé No sé si Permítanme algo De locura Como ayer Sí Como dijo Shaul 500 millones De espermatozoides En una relación De amor Entre un hombre Y una mujer ¿Cuáles de esos Espermatozoides Llevarán la simiente Kadosh? Solamente El Eterno sabe Pero él es perfecto Y de repente Y de repente Se casa Un hombre Una mujer Y tienen un hijo Y le sale Pero malo Ya he ministrado De eso Por la La mezcla ¿Cómo es que De Ezequías Sale Manasés? Del rey Ezequías Fue Kadosh Ya lo vamos a ver Y sale un malvado Un maldito Así tal cual Y después sigue El rey de Manasés El hijo de Manasés Que se llamó Amón Y otro malvado Amás no poder Y después ya Vienen otros reyes Bueno Josías Etcétera Y se vuelve a levantar Otra vez Judá Entonces Vean qué maravilla A ver Veamos las maravillas Del Abacadosh En una relación 500 millones De espermatozoides El Eterno es perfecto Y él escoge Qué espermatozoide Va a llegar Al óvulo Para que de ahí Nazca un bebé Que lleve La simiente Kadosh Dime si no Eso es un milagro Baruch Hashem Yahweh Bendito es el nombre De Yahweh Ahora Después Bueno Por las mezclas Sí Entonces Tú mismo Estás aquí Pero tus hermanos En sangre No están acá Es decir Hay excepciones Pero La mayoría Estamos aquí Sin nuestros hermanos En sangre La mayoría Yo sé Yo sé que hay hermanos Aquí en sangre Pero la mayoría No Si dijéramos A ver Si yo pusiera Pero no se trata De apenar a nadie Tus hermanos No pues sí Están aquí Ah sí es cierto O tus hermanos No Y la gran mayoría Respondería Mis hermanos No están acá ¿Es así? ¿Es así? Ahora Por favor Amado Sahín Valoremos esto Mira Tú Eres Una simiente Como la del roble Y la encina Que el eterno Permitió Que estés Acá ¿Por qué Pecar? Solamente un loco Una loca Peca Ya siendo apartado Ahora La mayoría De la gente Va a estar De fiesta Pagana Del diablo Dentro de ocho días Y todo el tiempo Están de fiesta ¿No? Porque después Vendrá la cuaresma Y comen Inmundicia y media Porque adoran Al dios Dagón Sin saberlo El dios pescado Y por eso La religión Católica romana Les permite Hartarse el viernes En las marisquerías De toda inmundicia Eso Es algo satánico Eso Querramos que no Vamos Yo lo afirmo así Es algo satánico Eso Ahí están Nuestros familiares Todavía de muchos Y si están En el cristianismo Es lo mismo Ellos tal vez Ya no guardan La cuaresma Etcétera Pero es lo mismo Entonces A ver Vamos a pedirle Hoy al Eterno De una manera especial En cada tema El Eterno Nos va poniendo Cosas para orar Porque Él Tenga Rahamín Hablan del corazón De nuestros familiares Ellos Escuchen La voz de Yahweh Y vengan a sus pies ¿Te parece? Eso es lo menos Que podemos hacer Orar por nuestros familiares Yo oro Por tus familiares El Eterno Sabe que estoy diciendo La verdad Yo oro Por tus familiares Todos los días Si tú no lo has hecho Por tus propios familiares Imagínate Estamos perdidos Es un decir Pero yo me pongo a orar A Abacadosh Oro por todos los familiares De mis amados Ajín Y Ajayot De la queguila local Y mundial Sálvalos Sálvalos por tu inmensa Rahamín Todos los días El Eterno Sabe que estoy diciendo La verdad Tú tienes que orar así Tienes que orar así Porque si no Sigue muriendo gente Sigue muriendo gente Sin salvación Hace un ratito Tu testimonio Y es que le caemos mal A mucha gente Ah ya no vas con nosotros Verdad Eres un maricón Eres un mandilón Ya antes íbamos a los burdeles Etcétera Etcétera No importa que te digan Tú mantente firme Tú mantente firme Hace ratito Estábamos analizando La palabra Cum de levántate ¿Sí? ¿Recuerdan? Cum de levántate Cum levántate Levántate Eso quiere decir Cum Y entonces Es a lo que se refiere El Eterno En las bendiciones De Jucotay Que ministraba yo ayer En Aleftaf Que cuando veamos Todas las señales Que ya hay Nos pongamos firmes De ahí salió la palabra Firmes Firmes Sí Eso lo platicaba yo Hace ratito Con un anciano Entonces De estar firmes Porque Yahshua Viene pronto ya Ahora Concluyo Todo esto Es una esperanza Lo del roble Y la encina Es una esperanza Nosotros ya estamos En el redil Ahora Vamos a pedirle Al Eterno Que traiga mucho Más almas Para que vengan Al redil Y se salven Amados No sé si a ti Te duela Lógico Si gustan después Oigan unos Audios Que le titulé Intercesor Intercesor Porque no todos Están llamados Para ser intercesores Habemos Almas Que nos llama Mucho eso El Eterno Nos llama Para estar intercediendo Todo el día Escuchaste Todo el día A pesar de nuestro Trabajo secular Habrá almas A lo mejor Tú no fuiste Llamado Para ser intercesor Pero nuestra obligación Si es orar Por todos Ora por tus familiares Doy un repaso La Japtará Y terminamos Vamos A hacer un repaso Porque Como que no Aprendemos mucho Pero si aprendemos Si Quisiéramos Aprender más Itro Oyó O sea Oyó Y obedeció Los Bené Israel Oyeron Vieron Y no obedecieron Por eso Yahshua le dijo A Tomás Muy dichosos Los que ni siquiera Vieron nada Y creyeron Si Está o no está En Yohanan Entonces Tomás Él no vio Hasta después Las heridas Del Eterno O sea Las cicatrices De Yahshua Y creyó Entonces En el caso De Itro En el caso De Itro El caso De Itro Oyó Pero él no vio Todas las maravillas Pero él creyó Y obedeció Los hijos de Israel Oyeron Vieron Y desobedecieron Fue así Siete veces Subió Moshe No nada más Dos veces No como Habíamos entendido Antes Y yo me incluyo Ahora ¿Cuántos endemoniados Trajeron a Yahshua En lo que leímos De Mateo 8 No sabemos A nosotros Nos toca hacer Ese trabajo El Eterno Nos dijo Vayan Echen fuera Demonios Echen fuera Demonios Vayan Y echen fuera Los demonios En Marcos 6 12 13 Dice Y saliendo Los shalejín Predicaban A los hombres Que se arrepintieran Perdón Echaban fuera Demonios Ungían con aceite Y los enfermos Eran sanados Marcos 6 12 13 ¿Qué estamos Haciendo nosotros? Nada Como yo lo ministré En el radio No fue un regaño Fue una exhortación Yo sé que muchos Sí trabajan en esto Igual los amados Sajín Que escuchan el radio Porque no todo No todo el mundo Puede conectarse Al radio A esa hora Pero no estamos Haciendo nada ¿Por cuántas personas Oraste en esta semana? Repartiste tarjetas Cartas Hablaste Te pusiste a orar Ayunaste No estamos haciendo nada Y el reloj Sigue avanzando Sigue avanzando Y nuestros familiares Se siguen perdiendo Si se pierden Esperemos que no Pero que ya les hayamos hablado Que hayamos sido testimonios Y si ellos endurecieron su corazón Más bien Yahweh Endurece el corazón Por envidiosos Porque ellos ya no merecen Piedad divina Bueno Eso es cuestión del eterno Y está bien Sí Él ya no Él resiste a los A los soberbios Y da gracia A los humildes Está el tema del orgullo Algo tuvimos que tener Es decir No tenemos ningún mérito Nosotros Pero Nos tuvo que llegar El agua hasta el cuello Para que Reconociéramos Que Yahweh Manda Es la verdad Es la verdad Todos tuvimos que tener algo Independientemente De los llamados Que cada quien tenga Jalel Transmisión Predicar Los ancianos Y demás Etcétera Vamos a leer esa parte Donde pusiste tú Elohim Ordena al profeta Cerrar sus corazones Pues no merecen Piedad divina Eso está terrible Eso es muy fuerte Si tienen la parte Esa donde escribieron Eso El Elohim Ordena Omen Ahora Ayer platicaba Con varios ancianos Muchos Se convirtieron Por emoción Por emoción Entre comillas Conversión Pero no son Como el roble Y la encina O sea No son Gritaron Aplaudieron Tocaron Shofar Etcétera 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 Pero no Por favor Que toda Agaba No No se convirtieron De corazón No fue una conversión Ahora Cierren su Tanaj Por favor Cierren sus apuntes Bendito es el Abacadosh Bendito es Yashu HaMashiach Y vamos a hacer Una recapitulación De lo que se acaba De administrar Es que si no Analizamos así Las cosas Bendito es el Abacadosh Miren Si nos ponemos A analizar Prácticamente A ver Vamos a ver Un poquito Prácticamente Este capítulo Seis De Isaías Era cuando Ya Israel Había sido Disperso Si Si se entiende El profeta Isaías No profetizó A la casa De Israel Sino a la casa De Judá De acuerdo Si Bueno Aún así El Eterno Cumple su palabra Porque Israel Es uno solo Si Y como la La Encina Y el Roble Vamos a analizar Otra vez esto Por si no lo habíamos Pensado así No lo habías pensado así En cada relación De amor 500 millones De espermatozoides ¿Cuál es el que lleva La semilla buena? Solamente Solamente Yahweh Puede hacer eso ¿Cómo te explicas eso? Ningún varón Ninguna mujer Tiene ese poder Nadie Él es el todopoderoso ¿Cómo decir Bueno Yo quiero que este Es parmatozoides Sea el que embarace A mi esposa Y nazca un niño Bueno O una niña buena? Es imposible Hacer eso Solamente El Abacadus Lo hace Ahora Con el tema Del ocultismo Del miércoles Vamos a entender Más cosas Lo que si tú Ya estás acá Bendito es el Abacadus Todos Allá También Eso En Yahshua A eso me refiero En Yahshua Mashiach Porque la que Y la gozo Y paz no salva En Yahshua Eres un milagro Tú naciste De la unión De un espermatozoide Y un óvulo Y el eterno Permitió Que desde antes De la fundación Del mundo Ya te escogiera Para ser de Él Que gozo Es algo Que no podemos Aleluya Yahshua Mashiach Vive Yahshua Mashiach Vive Yahshua Mashiach Vive Alelu 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 Le jale El eterno Aleluya Ahora Ahora Pongan Atención Pongan Atención A ver Independientemente Sabemos que mucha gente Nos ha fallado Nos han fallado Ancianos Nos han fallado Rohim Nos ha fallado Mucha gente El eterno No nos ha fallado El eterno No nos ha fallado No nos ha fallado El abacadosh Porque él es el que Nos da de comer No te da de comer Un anciano Ni el roe De acuerdo Es el abacadosh Entonces A ver La idea es Que El eterno Seguirá levantando Varones Yo estoy seguro Que los 144 mil Ya fueron sellados Solamente Falta que Empiece la tribulación En pleno Y empiecen a predicar Si no es que Ya andan entre nosotros Tú dirás ¿De qué mundo Me está usted hablando Rohi? Pero es la verdad Aquí tenemos Jóvenes consagrados Ya Aquí y allá También Y no se trata De jóvenes Específicamente Vírgenes Sino Ya lo expliqué Y eso ya quedó Filmado y grabado Y ministrado Que no Que ya no tienen Nada que ver Con religiones De ninguna clase Que solamente Guardan Torah El eterno Seguirá levantando Varones Ahora Ve el testimonio De cada varón Ve su testimonio Y entonces Sigamos Oyendo Es muy fuerte Lo que voy a decir Sigamos oyendo A los verdaderos Profetas Que está levantando El eterno El eterno Levantará Más varones Todavía Abramos los ojos Amada Kehila Veamos el ministerio El testimonio De los hermanos Etcétera Y oigamos Oigamos Aquel que el eterno Vaya a levantar O los que vaya a levantar Porque el va a levantar Muchos más Oigamos Oigamos Su mensaje De acuerdo Pero ahorita Cada loco Perdóname la expresión Acabo de ver Un video Bueno no Ni lo terminé de ver Donde una mujer Se hace llamar JC Y dice que la salvación Está en ella Y ya tiene seguidores De miles De miles De miles De miles Si no es que millones ya O de todos los que hemos presentado Aquí falsos Mashiach ¿No? Piden dinero Eso es todo ¿Cómo es posible Que a esa gente Le hagan caso Y alguien Que levanta el eterno Diga Aquí no hacemos negocio Con la palabra del eterno No le hagan caso Es que la gente Está endurecida Lo que busca Es su materialismo Eso es lo que busca Y de eso vamos a hablar El miércoles Ahora Hemos visto muchas señales En los cielos Vamos a recapitular A recapitular eso Porque Como vamos viviendo Muchos Están estudiando Trabajan secularmente Etcétera Van aquí Van allá Como que se nos olvida Todo lo que ha pasado Vamos a recapitular Los amados Sajim Van a bajar Esta mesa Yo me voy A esa parte Y vamos A recordar ¿Ya guardan Sutanaj? Bendito es el nombre De Yahweh Vamos Vamos a ver Vamos a bajar La mesa Amados Sajim Y después La pantalla Y entonces Pasaron Las lunas rojas ¿Sí? Columnas de humo Que dice Joel El profeta Joel ¿Sí? Ahora Lo que está pasando Ahorita Nuevo Con los chemtrails Es que pasa Un avión Y de repente Todo el cielo Se pone gris O sea Ya cambiaron Como de táctica Etcétera El Zika ¿Qué tanto hay de verdad? ¿O es una trampa Del gobierno mundial? No sé si me estoy Dando a entender ¿Sí? Para crear La temorización Más vacunas Etcétera Y siga Siga el circo ¿No? Nosotros confiamos En el eterno Nosotros confiamos En el eterno Yahweh Él guardará Su pueblo Por eso después Quiero ministrar Ya con las letras Hebreas Que ya se ministró También hace un año O sea está filmado Si no busquen La parasha Bejucotay En internet Hay de gozo y paz Y ya está filmado Entonces